Oye, tú siempre eres la última, ¿eh? Pero mira qué buena pinta. ¿Me pasan las semillas de calabaza? Claro. ¡Hala! ¿Son semillas de amapola? ¡Me encantan! Pues esperad a probar estos nuevos Activia. Con semillas y cereales. Realmente se notan. Descubre las combinaciones de semillas y cereales más originales y sorprendentes. Nuevos Activia con semillas y cereales. Pruébalos. Y además, tus Activia fibras de siempre en un nuevo envase.